Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Miguel Herrera, ya ayer platicó de lleno con los medios de comunicación y pues escúchelo, la verdad, declaraciones donde se contradice, donde pues hay que darle un buen entrenamiento al técnico de la selección mexicana, me refiero para platicar con los medios porque tampoco puede uno perder la cabeza, debe de ser mesurado y debe de ser consciente de lo que ocurre, abre muy bien y después pues se engancha con algunos compañeros de los medios y esto fue lo que ocurrió. Se trató de deponerse y no nos ganó Brasil por una p*** de aquí en la mañana, nos ganó porque nos equivocamos en la cancha y nos hizo los goles que nos tenía que hacer. El responsable soy yo, si llevé a los mejores o no, esa es responsabilidad completamente mía y si soy el que pongo la cabeza y pongo la cara y digo yo los convoqué y para mí esto es el grupo. No funcionó, yo soy el responsable de que funciona, no funciona. Este es el fracaso, yo soy el responsable del fracaso porque yo llevé a estos jugadores. Situaciones comerciales, bueno, a lo mejor porque le caigo bien a la gente de los comerciales, me parece que me llamaron para hacer los comerciales porque me porto buena onda, porque contesto el teléfono a todo el mundo y porque yo ya no contesto, ya está, Manolito me manda mensajes de nada más quiero platicar contigo, ahora soy tu amigo y no quiero entrevistarte. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.